Escena 1 Exterior noche Manolo, o sea yo Vigila que no venga nadie mientras Guille pinta la pared Pero apúrate Guille, pues no fundas ¿Quién va a estar jodiendo un año nuevo? ¿Se ha jodido? Ese es Guille y es un fundamentalista del rock and roll Esto es rock, lo demás es pura mierda A mí me gusta Traffic Sound Señorita Bobby es un personaje peculiar Se la sabe Casanova, pero nadie le conoce ni media conquista Mi primo Pablo dice que me va a enseñar a levantar Ese es un capo, creo que siempre lo hace porque es maoísta ¿Qué cosa es maoísta? Creo que tiene que ver con cosas afrobáticas, no estoy seguro ¿Por qué siempre dices camarada? Porque soy maoísta ¿No se nota? A mi hermana Bea le encanta decir que representa a todas las mujeres Y a la promesa de un futuro con libertad Pues porque yo represento a todas las mujeres Y a la promesa de un futuro con libertad Por eso ¿Ya vieron a los nuevos vecinos? ¿Eh? ¿Qué esperas ahí para... Sacar plan? Vaya, corriendo voy a ir, ahorita voy Chau, chau, chau Maricón, 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 maricón ¡Maricón! ¡Maricón! Les presento a nuestras nuevas vecinas Susana y su encantadora hija Emma ¿Eres hippie? Mi primo Pablo dice que todos los hippies son unos pesumientos Más que hippie prefiero el término cool ¿Qué es cool? No ser ¿Te das cuenta que nunca hemos sido a un concierto? Ya, ¿y qué propones? El próximo fin de semana hay una material en Porto Brown Yo digo que vamos Ya, vamos, vamos, vamos Tú convences a mi viejo que el rock and roll no es un ritmo de enfermedad como siempre dice No hay nada como el rock para que todos tus sentidos se pongan en alerta Y puedas sentir como cada nota que flota en el ambiente Se mete por debajo de la piel, muy adentro tuyo Y de pronto Estalla ¡Ay, me dice, ay, ay, me suelo maricón ¿Qué quieres? ¿Una bicicleta sin asiento? No, niña